Hey, hey my bitch Sigo cabrón, cada vez estoy más poderoso Todas las babies quieren con el que es famoso Mala mía, si solo cosechas fracasos Pero yo voy pa'l frente y ustedes siguen mis pasos Sigo cabrón, cada vez estoy más poderoso Todas las babies quieren con el que es famoso Mala mía, si solo cosechas fracasos Pero yo voy pa'l frente y ustedes siguen mis pasos Mi flow y mi estilo hago que se azoren Están escuchando al mejor de mejores Ustedes todos juntos me roncan de fan Y no les conozco ni tres seguidores Hacen todos juntos para ver si me superan Si no pueden hacerlo, quítense de su carrera Hablando de lealtas como si ustedes lo supieran Yo me mantengo firme y no grabo con cualquiera Sigo cabrón, cada vez estoy bojo que no me respeta Ustedes lo firman y lo hacen gaveta Así que no roquen que tienen cocina Se andan preguntando cuál es la receta Ahora es con la pista, quítense el sombrero Los dejo botados y no los espero Hago lo que sea aunque me ponga perro A ti no me te pongo de estos raperos Me siento poderoso Siempre camellando con un par de mafiosos Tengo 50 cosos Pa' tumbarle la peli a un par de famosos Las libras de cobre Con el nací que salimos de pobres Los acapuletes El chaki, el chaki es más que la mera La gente me dijo que yo estaba alzado Así que le bajamos un poco al tumbao Ahora todas las mamis me miran de lado Te estoy facturando mucho con demasiado Nunca me vieron, le pasé por lao Y a la envidioso le puse mellao Ahora en la calle estamos cotizados Vindo pero callados Con cada tema que yo saco Demuestro mi flow, demuestro mi talento El sistema se lo desinstalo Solo utilizándome 1% Que ustedes no logren hacer lo que nosotros hacemos Eso yo lo siento El que se meta conmigo Yo le hago saber todo el procedimiento Tenemos el poder Pa' quemar tu fuente de poder No te metas con nosotros Porque eso está fijo Tú vas a perder Yo sé que tú puedes guerrer con artistas Pero de pura fantasía Aquí todos somos reales Y no le hacemos a la hipocresía Sigo cabrón Cada vez estoy más poderoso Todas las babies quieren con el que es famoso Mala mía Si solo cosechas fracasos Pero yo voy pa'l frente Y ustedes siguen mis pasos Sigo cabrón Cada vez estoy más poderoso Todas las babies quieren con el que es famoso Mala mía Si solo cosechas fracasos Pero yo voy pa'l frente Y ustedes siguen mis pasos Poderosos que qué Miren cabrones Ustedes no son los famosos Mira tu bebé Cuando la tengo en cuatro Se le mira el gozo Yo no compito Ese es tu miedo Todo lo compongo Y se sube el promedio Nunca me despido No cuento con frenos Sigo adelante Conozco el terreno Nadie confiaba No valía nada Me estrechan la mano Quieren ser mis panas Todos criticaban Y no me importaba El karma les corta Todas las membranas Observa presente Viran mi futuro No hay lealtad Por eso me aseguro No te das cuenta Tu mente torturo Mi campo es minado Te vuelves canguro Están conscientes Mi talento es puro No lo esfuerzo Tampoco me apresuro Rompan el hielo Dejen el murmuro No se me escondan Detrás de los muros No siguen mis pasos Si no en el camino Te vas a perder Tú me tiras la mala Y tú gastas otro blow Yo me quieres hacer Tanto que preguntan Que si tengo a todos los poderes Esa es tu respuesta Cabrón Dime quién tú eres Tengo los poderes Pa' hacer que un backstop De los míos te entierre Dale cogelo easy La disco prendía Trago y muere Me dice Do you love me? La llevo a mi cuarto Y se pone bien horny Se me trepa encima Me tiro la combi Completa Ahorita me la come Sigo cabrón Cada vez Estoy más poderoso Todas las babies quieren con el que es famoso Mala mía si solo cosecha fracaso Pero yo voy pa'l frente Y ustedes siguen mis pasos Siguiendo mis pasos Pero no alcanzan mi level Y eso es lamentable Son unos payasos Pero si tiran pa' acá Les desconecto el cable No quiero traidores Menos doble cara Aquí se desenmascaran Tratan de hacerlo como yo Loco en mi lírica es cara No me digas que zumbo Porque te zumbo Tu película de raper Malo te la tumbo No me tires con tu level Porque me atraso Si no das la talla Luego no te hago ni caso Y si acaso Quieres tirarme pues dale Vas a ver que lado De la moneda es que vale Tu letra es miniatura La mía sobresale Y en este juego No me ganan ni en penales Brino J.R. Y Javi el único Baby Shaggy Maury Leviti Hasta Brayden Al siniestro The King of Stormy Any style baby Y ustedes siguiendo nuestros pasos Ok Dive Flow Music El tabú con flip El verdadero monstruo Usando el frutilu Diamond beat No te metas al fogón Si no vas a aguantar el calentón Dímelo monstruo Oye Esto es Dive Flow Music No te metas al fogón 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 Los más duros Infernal, infernal, infernal Infernal